Cordial saludo maestro Leymartin, un agradecimiento especial para nuestros colaboradores don Luis Enrique Ríos en Barranquilla y don Ricardo Bedoya en Bogotá. El ganador se siente responsable por dar más de lo que su propio trabajo le exige. A mí me decía el director de selecciones Antonio Rodríguez Villar, con quien me reuní hace muchos años acá en el Hotel Tequendama, cuando me preguntó, ¿y usted qué va a hacer por selecciones? Le dije, no, pues dar el ciento por ciento. Dijo, no, necesitamos que dé más, el ciento cincuenta por ciento. Porque trabajar para selecciones es uno de los retos más exigentes que he podido afrontar en mi vida. Bueno, de hecho, cuando se comenzó a buscar el corresponsal hacia el año mil novecientos ochenta, se presentaron como cuatrocientas personas. Fueron eliminadas trecientas noventa y nueve. Y quedé yo trabajando para la revista Selecciones, donde se ha publicado el artículo ¿Cómo evitar que nos roben el auto? ¿Cómo pasar la aduana sin problema? Artículos que se hacen a nivel mundial, pero que se colabora en cada país. Por ejemplo, un perfil sobre Julio Iglesias. El artículo que escribí sobre el día en el que doné mi sangre y seguí la bolsa hasta que le salvó la vida a una persona que se había accidentado en una motocicleta. Bueno, en fin, el huevo, un alimento casi milagroso. Hicimos una gran investigación sobre los grandes poderes alimenticios del huevo. Entonces, eso me decía a mí Antonio Rodríguez Villar, mi jefe en la revista Selecciones. Aquí hay que dar el ciento cincuenta por ciento. Oiga, otra cosa que me dijo Antonio Rodríguez Villar fue esta. Para trabajar en Selecciones hay que hacerlo con muchísimo rigor, con mucho profesionalismo y con mucha seriedad. Y me dijo, en ese momento, me dijo, Selecciones lleva cincuenta años sin que la rectifiquen. No queremos que la vayan a rectificar por usted. Bueno, afortunadamente por mí tampoco la rectificaron. El ganador se impone su propio ritmo. El ganador utiliza su tiempo para mejorar. Al ganador no le da miedo cometer errores. El ganador se enfoca en posibilidades y en soluciones. El ganador utiliza su tiempo para mejorar. Al ganador no le da miedo cometer errores. Uno puede aprender de los errores, ¿no? Pero como dice mi colega Hugo Plazas Dennis, equivoquese todas las veces que quiera, pero no se equivoque cinco veces de la misma forma. Porque una persona que se equivoca cinco veces de la misma forma, quiere decir que no aprende. El ganador se enfoca en posibilidades y en soluciones. Claro, frente a los problemas uno no se tiene que enfocar en el problema, sino en la solución. Felipe López, quien fuera gerente de Frisbee, menciona formas de amargarse la vida. Olvídese de las cosas buenas de la vida y concéntrese especialmente en las malas. Siéntase excepcional y siempre con derecho a privilegios especiales. Piense que puede controlar su sistema nervioso a voluntad y que puede forzarlo en todas las situaciones. Entonces, sí hay que cuidarse mucho. Óigame, y el maestro de todos los maestros, Pedro H. Morales, quien daba consejos sobre todas las cosas. De hecho, él escribió un libro que se llama 2020 Consejos Prácticos para Vivir Mejor Física, Mental, Social y Espiritualmente. En lo que tiene que ver, por ejemplo, con el automóvil, los consejos del maestro son revise bien su automóvil antes de encenderlo. Sobre todo, revise el agua y revise el aceite. Los niveles de agua y aceite. No maneje sin licencia. Es muy importante que siempre que usted vaya a salir y vaya a conducir su carro, revise que están los papeles y que esté la licencia. Jamás deje su auto encendido mientras hace algo. Hay personas que estacionan en la calle y dejan el carro prendido mientras entran a una panadería o a un restaurante o mientras entran a saludar a la suegra. Porque hay personas sensatas e inteligentes que saludan a la suegra y mantienen una buena relación con ella. Pero ojalá que la suegra se porte bien y que normalmente no se meta en el matrimonio de su hermosa hija, que los deje vivir tranquilos. Otra recomendación. Use siempre el cinturón de seguridad. Hay personas que, por ejemplo, no conectan bien el cinturón de seguridad al mecanismo que los protege, sino apenas se lo pasan por el pecho para despistar al policía de tránsito. Es decir, yo hago el que llevo el cinturón puesto, pero no lo llevo. En el momento en el que se presente un accidente, esa persona va a salir volando por ese espejo y se va a matar. El cinturón no es para que no le pongan una multa. El cinturón es porque lo va a proteger, le va a proteger la vida. Y hay personas que manejan sin el cinturón de seguridad y dicen, lo que pasa es que estoy en el barrio y apenas voy allí, voy allí nomás a 10 cuadras. El cinturón yo lo uso es en carretera. Un día yo leí una investigación que me sorprendió y es que algo así como el 60 o 70% de los accidentes de carros ocurren cerca de la casa donde vive la persona. Entonces así salga a la esquina, pongas el cinturón de seguridad. Eso es como unos motociclistas que llevan el casco sin amarrarlo, sin aplicarle el mecanismo, la correa y lo llevan puesto. Y hay otros que lo llevan en el codo, lo llevan en el brazo. Claro, se lo ponen apenas bien al policía, pero lo llevan en el codo, en el brazo. Pero si un motociclista de estos se llega a accidentar, lo único que le va a quedar bueno es el codo. El casco es para ponérselo en la cabeza. Pero no solo para ponérselo en la cabeza, sino para asegurarlo, porque en caso de un accidente lo primero que va a volar es el casco. Después del casco va a volar usted. Y se puede pegar en el pavimento sin el casco y se pega en la cabeza y se mata. Entonces, póngale las correas de seguridad al casco. Amárrelas que para eso las inventaron. Y hay personas que manejan motos sin casco. Imagínense ustedes. Entonces, use siempre cinturón de seguridad. Tenga siempre una caja de herramientas en el carro. Esto es fundamental, entre otras cosas, porque si un policía de tránsito lo para y usted no tiene el extinguidor cargado y no tiene una caja de herramientas, el carro recibe una multa y usted también y lo pueden hasta inmovilizar. Por ejemplo, piden una linterna. Por ejemplo, piden hasta chaleco. Reflectivo. Entonces, averigüe muy bien en internet qué es lo que pide un policía y téngalo ahí. Jamás monte en un automóvil con un conductor borracho. Imagínense usted en sano juicio o más o menos en sano juicio manejando con un bárbaro que está borracho. Por favor. En una oportunidad yo estuve en una discoteca en el sector de la calera. Yo solo tomaba agua. Obviamente bailaba, ¿no? En ese momento y en esa época. Y entonces una persona llevaba carro y yo le dije, pues yo que no he tomado nada voy a manejar. Dijo, no, que maneje mi amigo y el amigo iba borracho. Imagínense. Yo obviamente no me subí a ese carro y espero que les haya terminado de ir muy bien pero ¿cómo es que una persona se sube en un carro manejado por un borracho? Y los borrachos dicen una cosa que es absolutamente estúpida y es, es que yo borracho manejo mejor. Y los que van ahí en ese carro dicen sí, Arturo maneja mejor borracho. Y si va una niña y dice sí, mi tío maneja mejor borracho. No hay ser humano en el planeta Tierra que pueda manejar mejor borracho que en sano juicio. Bueno, si el de sano juicio sabe manejar, ¿no? Entonces, por favor, tengan en cuenta estas recomendaciones. Mañana les voy a dar otras. Recomendaciones sobre el tema del automóvil. Bueno, era todo por el día de hoy, maestro Leymartin. A quien desee un resumen de mi libro, así se habla en público, un resumen, con mucho gusto se lo regalo. Mi correo electrónico conferencista Germán Díaz, arroba hotmail.com Mi WhatsApp 322-218-7567 Era todo por el día de hoy. Desde Bogotá, la información la presentó Germán Díaz Sosa Me USA Me USA aren atmós Teo Me USA Me USA Me USA Me USA Gracias.